¿Qué tal? Gusto saludarlos. En los tiempos modernos vemos un debilitamiento de la autoridad social. La población en general se cree poseedora de la verdad, cree en todo y en nada. La carencia de modelos a seguir deja un vacío, en la necesidad de llenarlo pueden unirse a cualquier ideología dominante. Los que tienen un objetivo para tener seguidores utilizan la psicología de las masas, la publicidad mediática, las protestas públicas y desde que aparecieron las redes sociales se convirtieron en la psicología de las masas. Resulta más fácil influenciar, compartir que demostrar. En tiempos modernos los dogmas se han debilitado. La conciencia moral encargada del sentido del deber, del sentido de responsabilidad, de la angustia social se ha debilitado ante tendencias como el hedonismo, la permisividad, la cultura desechable y el consumismo. En el seguimiento de las masas cualquier sentimiento y actuación son contagiosos, al punto que el individuo sacrifica el interés personal por el interés colectivo. Se deja llevar por la sugestión, una especie de hipnosis colectiva sin poder identificar cuál es la fuente ni quién es el inoptizador de las masas. Sin duda los que tienen un objetivo de influenciar a las masas saben que una noticia a fuerza de repetirse se convierte en verdad. A pesar de que sea absurda, pero qué paradoja, el que trata de demostrar la verdad es tratado con rechazo como ignorante. No importa la verdad, lo importante es cómo actúa el grupo. Quedarse fuera es sentirse ignorante, excluido. Así es como funciona la psicología de las masas. La autoridad social en nuestro país después del triunfo de Vicente Fox quedó en manos de la partidocracia y las masas se dejan llevar por el pensamiento mágico. Esperan beneficios, dádivas, privilegios del líder. No importa que mienta, el prometer no empobrece. La psicología social o colectiva toma como objeto de la investigación la influencia que sobre el individuo ejerce el gran número de personas y lo utilizan para su beneficio, que en un momento dado se organiza en la colectividad. Las características de los grupos son similares a los adolescentes. Rebeldía, impulsibilidad, resentimiento, falta de compromiso, se dejan llevar por lo inconsciente. El adolescente posee un sentimiento de omnipotencia y al mismo tiempo es dependiente, influenciable y crédulo. Sus sentimientos son simples y llegan rápidamente a los extremos. En su inmadurez, la masa es incapaz de vivir sin un líder. El grupo se alimenta fácilmente de la emotividad de los integrantes y se deja influenciar por el líder narcisista. El que se revela contra el sistema, el que promete que va a destruir lo establecido para ofrecer el paraíso. Así como lo hizo Hitler, Castro, Chávez, que sedujo a las masas hasta que la seducción se convirtió en dictadura y hoy sufren las consecuencias. Estos ejemplos deben de servir de aprendizaje. La seducción del líder se puede volver muy peligrosa. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Búsquenme en mis redes sociales. Gracias, Ramiro. Gracias. 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 Gracias.